¡Hola! Jugones, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en Conflict Desert Storm 2. ¿Qué hora ya tengo? Tengo las 11. Estupendo. Muy buena hora para continuar en esta campañita. Sí señor, creo que es la misión 6 la que toca. Y bueno, vamos a continuar y vamos a ver qué pasa. Porque hemos escapado de la maldita cárcel en el anterior capítulo. Un capítulo para mí súper épico, que hemos muerto varias veces, la verdad. Bueno, más de las que habéis visto en el vídeo. Pero al final hemos conseguido trolear a un maldito tanque de una forma increíble que no me esperaba para nada. Ya estaba yo viendo que iba a tener que jugarlo completamente de nuevo todo. Por los malditos fails que cometí. Pero la verdad es que ha salido bastante bien. También es verdad que aguantó dos rpejasos, chaval. El maldito tanque. Es cierto que en la parte delantera pues está más duro. Y eso te lo dicen en el tutorial. Pero no sé, esperaba que muriese de dos. En fin. Bien, vamos a continuar. Si no habéis visto los vídeos anteriores, os los recomiendo. Y vamos a ello. Vale, bueno. Las misiones cumplidas. Fijaos cómo estábamos. Hechos polvos. Pero bueno, ahí nos dan un poquito el nivel de experiencia y demás. Vemos también las estadísticas del personaje. Las estrellas. Y todo el rollo, amigos. Tecla dirección, cambiar soldado y tal. Vale, muy bien. Pues misión cumplida. Vamos a guardar juego. Antes de nada. No vaya a ser que se líe. Y vamos con guerra química. Que es el que tocaría ahora. Vamos a guardarlo. Y a continuar con esta guerra química, gente. Lo veis. Es que se corta. En serio. Se corta la maldita peliculita. Se corta aquí en PC. Y eso era de lo mejor del juego. Porque era súper épico. Porque te ponían en situación lo que tenías que hacer. Bueno, bueno, bueno. Aquí hay como bastante destrucción. Yo creo que nos lo vamos a pasar bien. Y a ver si lo podemos hacer a la primera. Que igual no. Porque soy muy fail. Bueno, hemos escapado de la cárcel. Tenemos... Tenemos gente por aquí. No tengo yo mi pistolita típica. Pero imagino que el bueno de Jones tampoco tiene... ¡Uh! Tenemos todas las armas iguales. No, 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 no. Aquí tenemos al puto loco este de Connors. Estupendamente. Vale, vamos a ver. ¿Nos lo podríamos cargar a cuchillo? Mira, yo no me la juego. Vale, vale, vale. Espérate, si no hay nadie... Vale, vale, pues... A disparar a... A saco paco, gente. Alarma otra vez. A ver, ¿esto qué pasa? Había que hacerlo a sigilo, gente. Igual, sí. Pero ya sabéis cómo soy yo con el sigilo. Me la sur... Vale, era... Piraco, amigos. Uno menos. Por ahí tiene que haber otro. Míralo. O sea, no he jugado a esto. Bueno, hace que le da el tiempo que no juego a este. Y no recuerdo una mierda. Simplemente digo eso, ¿vale? Que... Estoy teniendo... Dentro lo que cabe, suerte. Estoy teniendo suerte al... Al... Al haber... Teni... Bueno, he tenido cuidado. Suerte no. La verdad que lo he hecho bien. No, 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 no. Me cago en panes, chaval. Vale, la hemos liado... La he liado muy fuerte. Me ha asustado muchísimo con la... Con la granada esa, tío. Que nos había tirado. Y creo que nos ha reventado un poquito a todos, ¿eh? Vale, lo que tengo que ver es si aquí dentro... Aquí dentro... O sea, se puede entrar. Eso está guay. Míralo, míralo. Pues esto es lo que yo quería saber. Si hay dentro recompensillas o algo. Vamos a enviar... A Bradley... Para allá, tío. Yo creo que sí. Vale, hay que tener cuidado porque aquí hay más peña, ¿eh? Concretamente... ¡Azulamun! ¡Azulamun! Es lo que me recuerda, tío. A ver, que no veo nada. No hay nada, ¿no? Bueno, lo hemos intentado. Vamos con... ¡Aquí es conmigo! Hombre, pues tanque, tanque no hay ahora mismo. Así que podemos... Seguir avanzando. Mira, aquí tenían sus reacciones. Y por aquí tampoco hay nada. Vale, eso es bueno saberlo. Estupendo. Vale, pues voy a seguir con Foley. ¡Azulamun! ¡Uepa! Vale, tiraco, tiraco, sí señor. Tiraco, gente. Esto es un... Bueno, esto es un arma bastante buena. Eh... Vamos a dársela a Bradley, por ejemplo. O a... Sí, a Bradley, tío. ¿Qué cojones? Es un R... 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 Eh... R-P-K. R... No me acuerdo ahora mismo del nombre. Joder. R-P-K. Eh... Setenta y cuatro. Vale. Vale. Aquí salía el... La foto de... Voy a ir con este tío solo. Vale, vale, vale. Me lo he cargado bastante bien, eh. Me lo he cargado bastante, bastante bien. Vamos a cubrirle un poquito. ¡Infantería adelante! Vale, vale, eh. Lo hemos hecho bien cubriéndole. La verdad. Porque han aparecido más peña, así que guay. Vamos a hacer que vengan ya todos para acá. Conmigo, conmigo. Con una carga en esa puerta. Plantar C4, qué guapo, tío. Se ha caído algo, tío. Qué susto, me he pegado. C4, tú eres el amigo del C4. Así que... Bueno, esto es una mina antitanque, así que... O sea, tú no tienes C4. Me lo... ¿Qué dices, campeón? Muere. Madre mía, en toda la cabeza, gente. En toda la maldita cabeza. Vale, Bradley, tú tienes C4, quizás. Eh... A ver, cómo te lo cuento, tío. Eh... ¿Nadie tiene C4 ahora? ¿O qué pasa? A ver, tú ponte aquí. Tú no vas a tener C4. Claro que no. Y tú, Connors... No tienes C4 tampoco. A ver, a ver, a ver, a ver. Me estoy rayando. Que nadie tiene C4. Que el que tiene C4 siempre es el bueno de... Que no tenemos C4. ¿Cómo que ponga C4 si no hay C4? Se ha buggeado el juego. O lo tenía que haber conseguido de algún sitio. Plantar C4. Pero... Es que no tengo C4. Que no tengo C4, tío. Lo que tengo es una mina antiaérea. Y ya está. O sea... Es que lo estoy flipando ahora mismo. Que no, que no. Quita, quita. Que no tengo C4, colega. Poli tampoco. ¿Qué cojones? Vamos a tener que irnos, ¿no? Vamos a irnos con... Con Bradley, por ejemplo. Porque vemos claramente que... C4 no hay. Vamos a irnos con Bradley. Que tiene un arma más tochita. Pero lo dicho, o sea... No tenemos C4. Tenemos que buscarlo, amigos. Así que vamos ahí. Llevamos en la búsqueda del C4. A lo mejor hay aquí. Y no me da cuenta, tío. No lo sé, tío. Pero es muy... Es muy extraño, ¿eh? Deberíamos tener C4. Eso no es C4, ¿no? Jódete, chaval. Si es que estás... Cuando te digo yo que estás empanado... Es que estás empanado, amigo. Vamos a poner esto aquí. El bueno de Connors. No sé dónde se va a poner. Yo creo que se va a poner... El bueno de Connors se va a poner... Ahí. Pero mirando para acá, amigos. Estupendo. Ahora sí que sí. Podemos plantar C4. Con uno es más que suficiente. Tampoco sé ahora mismo los objetivos que tenemos. Localizar. Vale. Tenemos que localizar el sitio. Ojivas. Luego salga de la base. Y órdenes permanentes como siempre. O sea que tenemos que... En primer lugar localizar el sitio de entrada. Que sería este. Para abrir la puerta. Y luego ya llegar hasta aquí para las ojivas. Las ojivas me suenan mucho. Vale. El tan... El ataque químico se llevará a cabo mediante misiles. SS-1 tan. Encuentre todas las ojivas. Y neutralizarlas. Desactivando. Su mecanismo de activación. Precaución. Tiene que tener cuidado si dispara dentro de la planta. Si una bala perdida impacta en un depósito de productos químicos. O en una ojiva. Se liberará el agente. Vale. Si. Puedo. Vale. El agente nervioso Sarim. Que es mortífero. Vale. Ojito con eso. Ojito con estas instrucciones que nos han dado. Vamos a echarnos un poquito para atrás. Y vamos a detonar. ¡Bum! Vale. Si señor. ¡Conmigo! ¡Conmigo! Vale. Pues venga. Vámonos. Parece que... El camino principal es este. Vale. Menos mal que escucho a la peña y tal. Mientras tanto. Por aquí tenemos más armas. Vamos a darle algún arma a Foley. Que creo que no tiene tampoco mucho más. ¿No? Y siempre está bien que pille algo. Vale. Vamos a pillar esto. Vamos a pillar alguna granada también. Con Connors. Connors. Está siempre chetadísimo con esta arma. Así que vamos a utilizar a Jones para que tenga esta otra. Yo creo que estaría bien. Vamos a pillar esto. Esto. Y con Connors lo mismo. Vamos a pillar esto. Y eso. Vale. Y con Bradley. El crack este. El Bradley ya sabéis que es el capitán. Del equipo. Pues va con esto. Muy bien. Pues ya podemos. La verdad que nos están dando muchas armas. Vale. Esto está lleno de peña. ¿Eh? Vale. De momento quería hacer eso. Luego quiero poner. LOL. 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 Vamos a echarnos más para atrás. Hay un tanque. LOL. ¿Dónde hay un tanque, chaval? No podemos flanquear. Esta vez no podemos flanquear como en la... ¡Objetivo destruido! Vale. Ahí sí que lo hemos dado bien. ¿Va a explotar eso? No. Sí. Vale. No hay nadie por aquí. Vale. Tenemos el tanque por ahí. Vamos a hacer una cosa. Y es... Vale. Hacer que se venga... Eh... Connors... Para acá, tío. Pero corriendo. Mientras tanto, Bradley. Campeón. LOL. No he dicho nada. Vale, 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 vale. Vamos con... Stoner. No, no, no. Estamos muertos. Lo he hecho yo ahí mal. Lo he hecho yo ahí bastante mal. ¡Objetivo destruido! Vale, sigue vivo, así que... Venga. Compañero. Vale, tenemos que... A ver, una mina antitanque... Igual sería bastante clave, gente, pero... ¡Uf! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¿Cómo? Si teníamos el humo. Teníamos el maldito humo. Vale, es que no sé qué hacer, gente. No sé qué hacer. Realmente no sé qué hacer. Es que yo veo bastante complicado el tema del... Vale, vamos a esperar ahí un poquito. Vamos a volvernos. Y vamos a intentar reventar los iconos. No veo una mierda, tío. No hemos disparado. No hemos disparado, tío. De verdad, coño. ¿Qué pasa? Si es que eres tontísimo. Pablo, si es que eres tontísimo. Quieres hacer las cosas rápido y no. Coño. Joder, con la tontería. Me cago en su puta madre. De verdad, ¿eh? Ah, que tengo aquí otro... Que tengo aquí más RPG. Flípalo. Flípalo. Flípalo, chaval. Que estoy yo con la tontería... Que no me la quito ahí encima. No me lo creo, tío. Basta ya, hostia. Coño. Es que soy gilipollas. Es que no quiero gastar. Es que soy gilipollas. De verdad que soy gilipollas. Porque no quiero. Eh... ¿No ha muerto? No, no ha muerto, tío. Gracias. La misma puta vida me ha costado. Aquí, conmigo. Coño. Yo soy imbécil, de verdad. De verdad que soy maldita mente imbécil, colega. Ah, que no he curado a... De verdad, en serio. Soy maldita mente imbécil. Lo siento. Venga, va, tío. Va. Todos conmigo. Bradley, campeón. Pilla una de estos. Que inútil. Colega, que inútil. Que maldita mente inútil. Aquí a lo mejor podríamos haber puesto una mina antitanque. La verdad es que no... La verdad es que no lo sé. Por aquí no se puede. Ah, sí, sí que se puede. Pero aquí no hay nada, vale. Ok, pues venga. Vamos a proseguir, chaval. Que he estado ahí empanadísimo. Y todo por no gastar las mierdas estas. Que es lo primero que tenía que haber hecho. Tío. Y creo que... Le he estado disparando la parte... Claro, esta es la parte de atrás. Está disparando la parte de delante. Que es más resistente. Y la elía muchísimo. ¿Aquí qué tenemos? ¿Tenemos algo? ¿Algún regalito o algo? Nada, ¿no? Opeño. Y aquí imagino que tampoco tendremos nada, ¿no? Me queda toda la vuelta, tío. Siempre elijo el camino al contrario. Madre mía. Conor ahí con el RPG, todo loco, todo es un vago. Ay, señor. Si es que lo he hecho muy mal. Y además, si es que había más RPGs, tío. Tengo que darle a disparar antes y luego apuntar, tío. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Bueno, yo voy a ir con... Buenísima. Es que a ver, sigilo no puede... Sigilo no puede ser, tío. Guau, chaval, venga ya. ¿Ve? Coño, ahora Bradley es el que más chetadísimo va, ¿eh? O sea, Bradley es el que más chetadísimo va, gente. Pero, ¿por qué tenemos tantas armas aquí, colega? Que alguien me lo explique. Vale, vamos a hacer que... Uy, si aquí tenemos más... Más curas. Vamos a pillar todas las granadas y ya estaría. Yo aquí tengo que tener tela de curas. Así que voy a dar a Conor unas cuantas. Y a... Aquí a Foley también unas cuantas, tío. Vale, ¿y por qué no? También a... Aquí un... Que creo que tiene unas cuantas también, pero bueno. Por lo que sea. Vale, y ahora simplemente... Todos conmigo, menos... Menos Foley, compañero. Foley se va a quedar aquí. Aguantando el tirón. Liberarle mientras... Acá que se va. Ah, que eso no explotaba, vale. Quería que eso explotaba o algo. Claro, claro. Obviamente... ¿Qué esperaba? Objetivo de fluido. Vale, perfecto. Perfecto. Pero ¿de dónde vienen tantos tanques ahora mismo? Hay un tanque, pero no sé dónde, colega. No sé dónde hay un tanque. No sé dónde ahora mismo hay un tanque, tío. Porque no lo veo. Vale, vale, vale. No, no lo veo. Pero ¿dónde coño está el puto tanque, colega? ¿Desde dónde me disparan? Lo sabía. Lo sabía. Lo sabía. Me cago en su prima, chaval. Ah, que no es un tanque. Es un loco con el RPG, chaval. Flipalo. Flipalo. Que es un puto matado con el RPG. Pero no, yo escucho un tanque. ¿Qué coño? Si lo sigo escuchando. Pero ¿dónde está el tanque, tío? Yo no sé. No sé dónde está el tanque, colega. De verdad, no tengo ni idea. No tengo ni idea de dónde está el maldito tanque. Vale, ya lo veo. Ya, ya, ya lo he visto. Ya lo he visto. Tranquilo. Tranquilo que ya lo he visto. Hemos fallado. Vale, vale, vale. No pasa nada, no pasa nada. Aquí el objetivo es nuestro amigo Jones. Es que hay más peña por aquí, tío. Y es que tengo RPGs, pero no tengo lo suficiente. Creo yo, ¿eh? ¿Qué ha pasado, tío? O sea, no me lo creo. Ah, ahora. Ah, que se ha ido a tomar por culo. Mierda, tío. Si es que soy inútil, de verdad. No le estoy dando por el terreno, tío. No le estaba dando. Me cago en panino, colega. Madre mía, madre mía. Gente. No me lo he cargado, tío. Normal, normal. No me extraña. No me extraña, tío. No me extraña, pero para nada. Joder. Aquí tengo otro RPG, ¿no? Tomar por culo ya. A tomar por culo ya, tío. Objetivo destruido. Vale, estas son las cosas que no tengo que reventar, ¿no? Imagino. O las tengo que reventar. Se supone que no puedo arme. Vale. O sea, estoy un paquete, gente. Aquí no hay nada, ¿no? Al final para pillar. Bueno, ya hemos pillado suficiente, pero... ¡Joder! Vale, vamos a ver. Entonces, objetivo, localizar. Ahora mismo estamos en... En el tema de las... Vale, ahora simplemente que tenemos que seguir yendo a por las ojivas. Vale, 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 vale. Pues venga, Pablo. Espabila. Me pillo uno. Que... Yo que sé. Connor se le pille otro. LOL. Todo esto para... Para Connor, tío. Vale. Y Jones otro más. Lo que menos tiene ahora mismo es el pobre de Bradley, pero es que me da... Me da igual, colega. Pero bueno. Vale. Vale, perfecto. Pues podemos continuar, gente. Vale, nos están dando muchos RPGs, ¿eh? Eso tiene que ser por algo. Porque van a venir tanques a casco porro. Joder, qué susto. Objetivo cumplido, vale. ¿Y ahora qué? Por aquí parece ser. Coño. Joder, qué susto, tío. LOL. No me lo creo. No me lo creo. Que le... Podemos robar el tanque. Se va a cagar. Se va a cagar el amigo. Literal, digo. Ah, no, no, no. Es por el otro sitio. Vale, 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 vale. Mantener posición. Conmigo. Conmigo. El tonto que se ha venido para acá. Que los cuartos de baño estaban por ahí. Tenía una diarrea. Vamos, ha muerto la diarrea. Listo y carácter. ¡Alivina! ¡Alivina! ¡Y le digo a perecer a la mano de nuestro principal! Sí, y no solo eso, crack. ¡Oh! ¡Lol! 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 Ahí había un científico algo, eh. Vale, me voy a curar. Vale, perfecto. Vale, vale, vale. Me gusta esto. Hay que estar muy atento. Con el tema de los RPGs. No me lo creo. No hay más... No hay más zonas. Vale. Vale, aquí está todo limpio. Y por aquí parece que también. Vale, y John, ¿qué es lo que tiene? John no tiene nada, ¿no? John tiene por detrás. Bueno, vamos a salir con John. Lo he tenido que cargar yo, colega. Objetivo destruido. Objetivo destruido. No va a salir con Bradley también. Objetivo destruido. Está todo bien, ¿no? A eso espero. Vale, eh... Foley... Que vaya conduciendo. Objetivo destruido. Ahí está. Perfecto. Y no sé quién dispara, de verdad. Vale, vale, vale. Ya lo voy, ya lo voy. Ya lo voy. Vale, aquí vamos a pillar esto. Venga, salid, cracks. Salid. Yo puedo mandar ahora mismo... A esta aquí, ¿no? Ah, que no tengo más balas. Flipalo. Flipalo, que no tengo más balas, chaval. No me jodas. Que me he gastado todas. Bueno, pues ya es un servible, ¿no? Voy a dejar a Connor por aquí, tío. Yo qué sé. Vale, perfecto. Al menos cubriéndonos un poquito. Aquí, ¿qué tenemos? No tenemos nada, ¿no? ¿Hay alguien más? Uh, la la. Da esto respetito. El misilaco este. Hay que hacer aquí... Eres, eres tontísimo. O sea, has tirado una puta granada, amigo. Es que es tontísimo, tío. Desactivando la ojiva. Es que es tontísimo, colega. Vale, tenemos que desactivar todas las ojivas, ¿no? Es lo que entiendo. Vale, ojiva desactivada. Tío, de verdad, que vaya fail, vaya fail tremendo, no lo siguiente. Ha tirado una granada, ha dado aquí, ha vuelto y ha reventado del equipo. Si es que, si es que, si es que, cuando son unos mancos, son unos mancos. Madre mía, que bien se han movido, ¿no? Vale, los científicos están huyendo. Eh, tendremos que continuar por aquí, está clarísimo. Vamos a ver, compañeros. Bueno, no dispareis a las cosas estas, que me pongo nervosio, amigo. Vale, otra ojiva desactivada. Nuevo objetivo. ¡Lol! Vale, 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 me había aparecido. ¡Objetivo destruido! ¡Objetivo destruido! ¡Objetivo destruido! Me había aparecido que se rompía. Vale, yo tengo, mira, voy a pillar yo los dos, tío, ya está. Vale, perfecto. Vámonos. Vamos con Connors también. Chaval, que sustito, eh. ¡Objetivo destruido! Vale, no sé si hay un tanque o algo. ¡Objetivo destruido! No sé si hay un tanque o algo, pero yo me voy a apurar. Así apuré. ¡Objetivo destruido! Vale, buena, compañeros, buena. No, no, parece que no hay nada, tío. Voy a avanzar por aquí, a ver qué tenemos. No parece que haya nada. ¡Bien! 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 Vale, perfecto. Vamos a curarnos de nuevo. Y ya estaría Vale, ahora a desactivar esto Voy a inutilizarla, cubridme Bueno, no creo que haga falta Cubrirte, ¿no? Compañero De momento seguimos avanzando un poquito Con Foley mismo Vale, me ha asustado Ojiva desactivada, vale, genial Vamos a desactivar la otra que está aquí No sé cuántas hay, ¿eh? Así que espero yo Que no me falte ninguna, la verdad ¿Por aquí no hay nada? Nada ni nadie Chaval, todo el armamento aquí De ojivas Que está esto a tope Vale, vamos a dejar a este buen señor por aquí No sé por qué, pero lo voy a dejar Ojiva desactivada, creo que ya son todas, ¿no? Así que, eh... Deberíamos continuar con... Sí, deberíamos continuar con... Con Connors, ¿no? Imagino Aquí quizás hay otra Voy a ir para allá, tío Joder, qué maldito susto, tío Para llegar a la ojiva vamos a tener que elevar Elevar Ok Pues venga Ahí está Perfecto Voy a hacer que Bradley venga conmigo, quizás O mejor dicho, Jones Que ahora mismo no tiene la caja Ahí está Y mientras tanto Bradley aquí está estupendamente Imagino que no debería haber problemas Por ahí va Ahí está ya terminando El compi Vale Eh, ¿de dónde? Vale, ya sé de dónde Sé de dónde ¿Dónde está Foley, amigos? Tengo que hacer eso un poquito Y ahora tenemos que ir para allá, tío Vale, vale, vale Cuidadito, eh Si no me equivoco Vale, si no me equivoco Están por aquí Pero no lo podríamos cargar Vale, a la primera Sí, señor ¿Y Foley? Foley ha muerto, tío Ah, claro Claro Si es que soy imbécil Bradley estaba aquí al lado Cierto ¿Qué coño? Bueno, no pasa nada Me he quedado sin Honors, compañero Venga, vamos a resucitar Bueno, a curar más bien Porque no está muerto Está herido el pobre Ahí está Por cierto, Foley ¿Cuánto tiene esto de botiquín? Vale, tiene nueve Hay alguien que esté OP de botiquín Y tú tienes tres solo Iconos Tiene siete Vale Bueno, está bien No, cuidado A ver, yo soy más de francotirador, amigo Vale Vale, buena equipo Buena Vamos, todos conmigo No tenemos tampoco Mucho más Coño, ¿qué coño? ¿Qué cojones? Que le da a cambiar, amigo Le da a cambiar Y no se me ha cambiado, tío Mira unas puntas varitas Vale, imagino que por ahí No habrá No habrá nada, ¿no? Andando Y voy enseguida Igual, sí Porque por aquí se puede ir No Entonces por aquí Vale, vale, vale Es por aquí, compañeros El pobre Connors Está súper Súper malito Venga, vámonos Tengo algún arma mejor Sí, ahí está Vamos, vamos, vamos Vale Necesito a ti Es que claro, tío Es que me cago en su prima, tío No pasa nada Me cago en su prima Amiguito Vale Vale, buena, compañeros No tengo alcance efectivo Ahora mismo, ¿eh? Buenísima Muy, muy buen disparo Sí, señor Como nos venga un tanque de frente Es que nos revienta Ya te digo Vale, vale, vale Vale, vale, vale Esto está hechito Vámonos Esto explota, creo, ¿no? Pues... ¿Qué quieres que te diga? No me lo creo No me lo creo No me lo creo No, mira, tío De verdad De verdad, tío De en serio Ah, vale, que estamos vivos Menos mal Joder, quién sabe Menos mal Que me había cabreado un montón Me alegro Y hemos vuelto Por la misma zona Tócate los huevos Como puto Mola, ¿no? Y ahora ¿Qué coño hay que hacer? Ah, que podríamos haber Flanqueado por aquí Estoy ciego, tío Vale, ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces Si están Scud Vale, o sea Que todavía Salga de la base Vale, vamos a dejar Entonces a uno aquí Por ejemplo Foley no Vamos a dejar a Bradley ¿No? Que no tiene nada Bueno, tiene un francotirador también Y Foley Foley tiene un francotirador Un poquito mejor Vale, pues Pues lo dicho Vamos a dejar aquí a A Bradley Así, a Bradley Le voy a dar todo esto Le voy a dar también Esto 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 Y yo creo que ya estaría bien ¿No? Esto también por si acaso Esto también Esto también por si acaso Y Esto también Vale Una vez hecho eso Perfectísimo Y aquí Este se queda aquí quietecito Mientras tanto Foley Se va con Todos Menos Con Bradley Que como he dicho Que se va a quedar aquí Muy tranquilo Y vamos a inspeccionar la zona Porque no hemos dejado algo Amigo Además tenemos una flecha amarilla Ahí en el mapa Que nos lo indica también ¿No? Así que nada Vamos a volver Por nuestros pasos Y vamos a intentar Lo dicho Encontrar Lo que nos hemos dejado Porque por ahí No se puede ir Así que Algo nos hemos tenido Que dejar Me encantaría Poner por aquí A lo mejor Una mina Antitanque O algo Tío Pero Como no se Si va a salir Un tanque Por ahí Pues tampoco Puedo Ponerla ¿No? Realmente Nos hemos tenido Que dejar Alguna Ojiva O algo ¿No? Porque si no A ver Objetivo Localizar Ojiva Están hechas Scud ¿Qué es esto? Guerra química ¿Qué es esto? Las ojivas Se están acoplando A la plataforma De misiles SS1C Scud B Y después Se despliegan Usando lanzamisiles Scud TN Teletraportador Lanzadora Vale Localice Y destruye Todos los lanzamisiles Ok Esto es lo que yo No he hecho Gente Y está por la derecha Vale A lo mejor Por ahí No, no Porque ahí no había Ninguna entrada Vale O sea que tenemos Que volver Por la zona De aquí Estupendo Al menos Esto está Todo liberado Lo único Que tenemos Que hacer Es ir Hasta allí Hago un corte O no No, no No voy a hacer Ningún corte No creo Ah Destruir Todas las ojivas Como estas ¿No? A esto se refiere Bueno, no No creo Es que las ojivas Ya están destruidas No, todavía no es Porque aquí Hay unos cuantos Puntos Si aquí están Los tres conmigo A ver Me voy a poner Combrarle un momento Para ver el mapa Donde estamos Combrarle esto Yo aquí Vale Y aquí hay Tres puntos Que soy yo ¿No? Me imagino Y aquí un punto Que no sé quién es Pero bueno Nosotros estamos aquí Y aquí Genial Eso está guay Vamos a continuar Pues El susto Que me he pegado Antes Explotando En la pared Pero no me esperaba Que el vehículo Explotara Tío Vale O sea Que hay que seguir Yendo por ahí Uh Pues entonces Lo hemos dejado Bastante ¿No? O sea Cuando entré Aquí con Con Jones Creo que era No, no, no Ahora para atrás Me indica O sea Lo que hay que Destruir Es esto Ah Es un niño Espérate Que lo que hay que Destruir Son estas Cosas Vale Espérate Pues A ver Como te lo digo Amigo Pues no Esto Esto no ha funcionado Como yo quería Esto no ha funcionado Como yo quería Me cago en Panini Chaval Además Es que estamos delante Estamos enfrente Tío Hombre A lanzamisiles No será ¿No? Bueno También puedo poner Una carga Aquí Lo cual Me extraña Pero En fin Podemos Intentarlo Hacer así Eso sí Me queda Una carga Solo Pero no sé Cuántos vehículos Más hay Sé que hay una habitación Ahí con un par Pero Realmente No sé cuántos más Hay Vale Hecho 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 Ahora nos indica El siguiente objetivo Perfecto Vale 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 Me gusta eso Yo hay mis fails Como siempre Aquí tenemos el otro En el cual Si destruyo uno Imagino que destruiré También el otro ¿No? Intuyo Voy a poner el El C4 Por aquí Yo creo que esto Dará decante Para destruir A ambos A la vez Espero La verdad Y ya lo único Que tendríamos que hacer Sería salir Intuyo Objetivo cumplido Pues ya estaría Ya estaría Salga de la base Ya estaría Gente Todos conmigo Aquí lo único Aquí lo único Que tenemos que hacer Es curarnos Un poquito Y esperar Asegurar el área Vale Que sería esta parte Vamos a dar Unos cuantos Para Vale Otro muerto Tengo un francotirador ¿No? Pues venga Compañero Vale Están yendo Si señor Están viniendo Ah que están dando La vuelta Completamente Tócate los huevos No me lo creo Si están dando La vuelta Completamente No me lo creo Que sí, sí, sí Que están dando La vuelta Completamente Amigos O sea Van a aparecer Por ahí Tócate los huevos Infantería Adelante Vale John No ha muerto Ole compañero No te acerques Tanto Porque ahora mismo Tenemos problemas Y el primero Es John Que ha muerto Lo escucho Por aquí ¿No? O sea Ha muerto Por aquí Está ¿No? 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 Ahí está ¿No? Ese es Ahí está Conchile Menos mal que Menos mal que lo he escuchado Esto está clarísimo Conmigo Conmigo Tú no Tú no Tú no Vale Tú estás Todo muerto Me estoy rayando Me estoy rayando Un huevo Tío Conmigo Conmigo Vale Ahora era por aquí A la derecha Vale Sí, 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 sí Perfecto Vámonos Bien, bien, bien Estamos ya aquí Gente Estamos ya aquí Con John Me entran ganas De poner un C4 Justo en esa puerta Pero En fin Imagino Que no debería haber problemas Estamos todos aquí Sí, señor Ya Por aquí tienen que Empezar a aparecer ya Me imagino Ahí están Sí, señor Qué grandes Vamos, vamos, vamos Vamos corriendo, corriendo Corriendo Uf, pues Así es la de largo el vídeo A ver También es verdad Que yo he sido bastante lento Porque esto yo creo Que se podría haber hecho Veinte minutos más rápido Pero bueno Es que, a ver Es la primera vez Que juego a esto Prácticamente Misión cumplida Sí, señor Ay Pues ha sido bastante fácil Dentro que cabe Aunque hemos tenido problemas Con los dos tanques Pero En fin Podríamos haberlo hecho Bastante mejor Sobre todo con el primer tanque Me cago en panini Pero bueno Y el segundo Que no lo veía al principio, tío Pero bueno Espero que os haya gustado Como siempre Próximo capítulo Capítulo 7 El próximo Si no me equivoco O sea que nos quedan Tres capítulos Porque creo que el 10 Es el último Así que Bueno Veremos que tal Igual pillamos un tanque De verdad Esta vez hemos pillado Una tanqueta de esas Que solamente dispara Pero ojo, ¿eh? Ojo porque hemos reventado Bastante En fin Espero que os haya gustado Como siempre Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós Tres capítulos Tres capítulos Tres capítulos